En Nether contra el End, ¿cuál es la mejor dimensión de Minecraft? Empecemos con los atributos de cada uno. En Nether, es enorme, y con solo una escalera y una perla de Ender, podés atravesar el techo y caminar por el infinito. Tiene minerales, criaturas hostiles, neutrales y pasivas. Tiene distintos tipos de dungeons, como también distintos tipos de biomas. Tiene el material más OP del juego, la netherite y muchas otras cosas más. La dimensión de End, es el final del juego. Tiene una dragona, solamente un tipo de dungeon, en la cual están las elitras, y... ¿qué más tiene el End? Que ya me olvidé. Eh, nada, no tiene ya nada más, es solo eso lo que tiene. ¿Pero cómo mierda es que no tiene nada más el End? Esto tiene que ser un enfrentamiento justo. Ejem, bueno, siguiendo con los atributos del End. También tiene varios tipos de biomas, nuevos y muy originales bloques, oh sí. Minerales de mucha variedad que se generan aleatoriamente, criaturas y mobs fantásticos, y además de muchas, pero muchas otras cosas más que hace que el End sea la mejor dimensión en Minecraft. No, mentira, tranquilos, claramente el nether es el ganador.